bienvenidos a nuestro canal si deseas mantenerte informado de las casas en venta en méxico te invitamos a que te suscribas en esta ocasión les traemos una bonita casa en el fraccionamiento lomas de vista hermosa en cuernavaca la propiedad tiene 440 metros cuadrados total de terreno 415 metros cuadrados construido cinco baños dos estacionamientos cuatro recámaras dos medios baños es una casa nueva estilo moderno con acabados de lujo en uno de los mejores fraccionamiento con vigilancia en cuernavaca ubicado en la zona dorada cerca de plazas comerciales escuelas supermercados bancos restaurantes etcétera lista para estrenar la propiedad posee alberca con jacuzzi y espejo de agua climatizados con área para colocar camastros con su jardín y terraza de buen tamaño cuatro recámaras con su baño completo y vestidor con su aire acondicionado una se encuentra en planta baja estudio sala de televisión área de bar con su barra con luz indirecta y tarja de agua fría y caliente sala y comedor con aire acondicionado con su cocina estilo abierto con parrilla horno de microondas y horno de gas cubierta de granito cuarto de lavado bodega pasillo de servicio para no ingresar a la casa toda la iluminación es led con juego de luces directas e indirectas pisos de porcelanato muy elegantes el fraccionamiento es uno de los mejores de cuernavaca en cuanto ubicación seguridad y por su tranquilidad de las calles llenas de árboles ideal para caminar andar en bicicleta etcétera el precio de venta es de 15 millones de pesos mexicanos para más información al más 52 55 61 64 06 93 19 60 grados 9 50 5 19 60 y 60 2 20 60 60 Dale un me gusta si te pareció la propiedad o escríbenos un comentario y te lo agradeceremos. Muchas gracias por seguirnos.